El exgobernador de Campeche, José Antonio González Curi, advirtió el riesgo en el que se encuentra el Partido Revolucional Institucional ante el escenario electoral de 2018 y sobre ello que se tiene que reconocer la fuerza de la izquierda, así como que el país está gobernado por ocurrencias y gente que no tienen mentalidad priista. En una reunión del foro de exlegisladores priistas celebrado en el auditorio de la sede estatal de ese partido, González Curi advirtió que espera que sus observaciones sean tomadas en cuenta, con sentido crítico y constructivo, ya que es necesario trabajar para garantizar el triunfo de los candidatos ante un escenario que se antoja muy difícil. El exgobernador también advirtió el riesgo de una desbandada de priistas en caso que la izquierda asuma la presidencia de la República, pues para los militantes de ese partido es más fácil el entendimiento y la conciencia con la izquierda que con la derecha, la cual fustigó al subrayar los ineficientes proyectos del gobierno. Exhortó a la militancia del PRI en Campeche a trabajar con base en la lógica política y evitar las tesis de la edad, que esgrimen las actuales dirigencias en otras entidades, ya que eso permite la inclusión de políticos ineficaces sin preparación política. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.